Hola, estoy de vuelta. Bendiciones a todos. ¿Cómo están? Aquí estoy para compartir con ustedes una palabra que está en el libro de primera de Corintios, capítulo 15, verso 33, donde la Biblia dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es muy típico que nosotros veamos por ahí a personas que dicen continuamente, la gente con la que yo me relaciono no me afecta. Lo que ellos dicen y hacen a mí no me afecta. Y la verdad es que esto no es cierto. Sí nos afecta. Sí nos afecta estar cerca de personas tóxicas, personas que no tienen modales, personas que no tienen temor de Dios, personas depravadas, personas sádicas, personas que no tienen ningún tipo de respeto ni por ellos ni por los demás. Sí afecta. Repito, la Biblia dice en el libro de primera de Corintios, capítulo 15, verso 33, no se equivoquen. Las malas amistades, las malas compañías, las malas costumbres que esas personas tienen, te afectan. Ahora, mi punto es el siguiente. ¿Tú de verdad quieres crecer? ¿Eres tú de esos que ya no quieres seguir igual, haciendo lo mismo, viendo lo mismo, pasando por lo mismo? Pues la verdad es que dentro de los cambios que vas a tener que hacer cuando tú decides crecer, está el de saber escoger con quién tú te juntas, con quién hablas, quién es esa persona que es tu mejor amigo o tu mejor amiga que te enseña. ¿Qué es lo que tú haces cuando te juntas con él o cuando te unes con ella? ¿Quedas mejor o quedas peor de lo que estabas antes de hacer esa reunión, antes de tener esa conversación? Hoy estoy haciendo un live que está saliendo por Instagram, está saliendo por Facebook y estoy también aquí con mi gente de TikTok. Quiero que me escuches. Escúchame, si de verdad tú quieres cambiar, necesitas tomar decisiones radicales, porque a veces el cambio que quieres hacer en tu vida, hay gente que no lo va a entender. Y no solo que no lo va a entender, sino que lo va a tratar de sabotear. Es por esto que cuando tú quieres hacer lo correcto, si no estás rodeado de personas correctas, ellos van a murmurar, van a burlarse de lo que tú estás haciendo. No te van a apoyar, no te van a motivar, no te van a incentivar, sino que te van a llamar loco, bobo, estúpido, fanático. De verdad, tú necesitas personas que alienten y te animen a hacer los cambios que Dios ha puesto en tu corazón que tú debes hacer. Y para esto tú tienes que ser bien radical y tener el carácter firme para llamar a quien tengas que llamar y decir, de ahora en adelante yo decido ser distinto, de ahora en adelante yo decido ser diferente. Si tú quieres acompañarme en esta vida nueva de orden, de crecimiento, de alineamiento que yo voy a tener, pues bienvenido eres. Pero si tú en vez de alentarme en cuanto a los cambios que yo estoy haciendo para mejorar, me estás desmotivando y estás tratando de que yo vuelva a caer en lo mismo que quiero abandonar, pues te tengo que decir que tú no perteneces a esta nueva etapa que yo en el nombre de Jesús decido iniciar. Hoy yo necesito hablar con los jóvenes que me escuchan. Necesito hablar con los adolescentes. Necesito hablar con los hombres y las mujeres que están oyendo este mensaje. Escucha lo que te voy a decir. Hay personas que te quieren ver a ti en la condición que ellos están para no sentirse tan culpable de la condición en la que ellos se encuentran. Pero verte a ti saliendo de esa condición de algún modo a ellos les acusa. Y en vez de apoyarte en lo que estás haciendo, van a tratar de ellos van a tratar de convencerte de que lo que tú estás haciendo está bien, aunque saben que realmente no es así. Pero tú sabes quién sí te va a decir, aleluya, lo que tú necesitas oír. Personas que ya se encuentren en el punto hacia el que tú te quieres dirigir. Porque el que está en el punto de donde tú sales va a creer que tú estás bien haciendo lo que tú haces, hablando mentira, tomando lo que no es tuyo, dañando el diseño de Dios para tu vida, con vicios, con cosas que no tienes que hacer, siendo rebelde, yendo a lugares que no tienes que ir. Y para ellos eso está bien porque ellos están ahí. Ahora, tú necesitas personas que estén donde tú quieres llegar. Gente que haya vencido lo que tú quieres vencer. Gente que se hayan convertido en lo que tú quieres ser. Vamos, cambia, cambia lo que estás haciendo. Cambia las personas con las que te estás reuniendo si lo que traen a tu vida no es de bien para ti. Y termino con esto. Quiero que lo recibas. Escucha esto. Tú puedes ser libre de las malas compañías. Tú te puedes alejar. Así como un día entraron, así como empezó esa ligadura almática con esos amigos, con esa gente que no te suma, sino que te resta, así mismo puede terminar. ¿Y sabes cómo va a terminar? Con una llamada, con un texto. Discúlpame, yo decido crecer. Yo decido salir de este hoyo. Yo decido ser diferente. Yo no me voy a pasar otro año haciendo lo mismo y culpando a todos de algo que no es responsabilidad de ellos, sino responsabilidad de cada uno de nosotros. Porque el crecimiento, señores, es algo que está ahí. Si algunos han crecido, todos podemos crecer. Si algunos en medio de sus batallas y sus luchas han vencido, pues entonces usted también puede vencer. El tema es, ¿quieres hacerlo? ¿Quieres cambiar? Entonces demuéstralo. Tomando decisiones firmes. Y te voy a decir tres decisiones firmes que tú debes de tomar. Número uno, decide no volver a caer en lo mismo que el Señor te está ayudando a vencer. Y si caes, levántate otra vez y no te quedes ahí porque tú no perteneces al piso. Número dos, escoge muy bien las personas con las que te vas a unir. Porque, como dice la palabra, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Los malos amigos te llevan a tomar malas decisiones. Las malas decisiones te pasan factura. Así que hoy yo pido en el nombre de Jesús que tú te atrevas valientemente a, obviamente, unirte a todo el que quiera crecer contigo. Pero el que no quiere crecer contigo, que se quede estancado por allá y que no te estanque a ti. Escúchame, que no te estanque a ti. Porque el que te quiere ver estancado no es tu amigo. El que te quiere ver drogándote no es tu amigo. El que te quiere ver alcoholizándote no es tu amigo. El que quiere ver que tú destruyas tu casa por una infidelidad que tú tienes con una mujer que no es la tuya o con un hombre que no es el tuyo, no es tu amiga, no es tu amigo. Tú necesitas gente que te ayude a vivir una vida de orden. Y esa decisión es para valientes. Y yo sé que estoy hablando con valientes. Valientes en TikTok, valientes en Instagram y valientes en Facebook. Vamos, este es el día donde tú vas a tener que bloquear gente que no te suma, donde vas a tener que salir de grupos, donde el contenido que se recibe no te edifica, sino que te lleva a caer en lo mismo que tú quieres abandonar y lo mismo que tú quieres vencer. Y lo tercero es, lo tercero que quiero dejar en tu corazón ahora mismo es esto. Necesitas la compañía de Dios. Tú necesitas a Dios. Dios es el mejor amigo que tú puedes tener. Jesús es el mejor de todos los amigos que tú puedes tener. Y nadie te ama como Él. Nadie te ama como Él. Él te ama tanto, pero tanto, que te acepta con todos tus defectos y te dice, ven, yo no te rechazo por lo que tú eres, sino que te tomo como eres para llevarte a ser lo que yo quiero que tú seas. Acércate a Cristo, que mientras todos los amigos que tú tienes solamente te quieren para que tú hagas lo que ellos hacen o por lo que tú le das a ellos, Jesús no te ama por lo que tú le das, sino por lo que tú eres para Él. Así que acércate a Jesús, acércate a Él, porque Él es más real que lo que tú ves. Las cosas espirituales son más reales que las cosas físicas. De hecho, lo físico salió de lo que no se ve. Por eso el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 3, dice, es pues la fe, dice el libro de Hebreos. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero el verso 3 dice, por la fe, entendemos haber sido constituido el universo de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que aunque tú no veas a Jesús, Él es real. El Espíritu de Dios se quiere mudar dentro de ti para guiarte a toda verdad, para fortalecerte, para llenarte el vacío que tienes, para cambiar tu vida, para cambiar la ruta de perdición que tienes, abandona ese hábito satánico que tienes, de estar hablando mentira. Ay, Dios mío, de estar haciendo lo incorrecto, de tomar lo que es ajeno, de hacer cosas que no te traen bendición, sino maldición. Deja un legado a tus hijos, deja un legado a la gente que está alrededor de ti, de que sí se puede cambiar, de que sí se puede crecer. Ya no busques excusas diciendo, yo soy así porque yo no tuve un ejemplo. Pues te tengo que decir que aunque tú no hayas tenido un ejemplo, tú te puedes convertir en uno. Te tengo que decir que tú no tienes, no tienes que tomar como excusas el hecho de que fulano te hizo, aquel no te hizo, aquel no te atendió, el otro no te cumplió y por eso yo soy así. No, no, hay gente que ha pasado por cosas peores que las que tú has pasado y las han superado. Yo creo que Dios te da, ay, 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 la oportunidad de hacer un cambio radical en tu vida a partir de hoy. Yo termino con una oración, así que ahí donde estás, levántame tu mano, por favor, que voy a orar por ti, yo voy a orar por ti. Ese espíritu que te tiene en el piso caído como que tú no tienes valor, mira, se va de ti hoy en el nombre de Jesús. Así que quiero que ahí donde estás, levantes tu mano, voy a orar por ti. Incluso sé que estoy aquí ahora mismo frente a personas que en más de una ocasión han intentado cambiar, pero vuelven a caer en lo mismo. Ato y reprendo. Todo ataque, todo espíritu maligno del diablo que quiere mantenerte a ti, atado a lo mismo. En el nombre de Jesús, vamos, levántame tu mano, Dios mío, Padre, ahora mismo. Yo te presento todas estas personas que están conectadas a través de este live. Espíritu Santo, tú sabes cómo se sienten, dónde están, lo que están haciendo. Señor, tú los amas a cada uno de ellos. Señor, yo sé que eres tú el que estás ahora mismo. Oh, llevando esta palabra a sus corazones. Y yo te pido, Dios, que ellos se levanten, que ellos cambien, Señor. Que toda cadena sea quebrantada en la vida de cada uno de ellos, Dios. Que aún esos que han comenzado bien, Señor, pero se desviaron, Dios mío, vuelvan a tomar la ruta correcta. Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios, llévate ahora toda inestabilidad. Llévate ahora toda falta de carácter. Quebranta todo hábito pecaminoso, Dios, en la vida de las personas que oyen esta palabra. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena de tu verdad, de tu paz, de tu acompañamiento. Ay, Padre, a todo el que quiere cambiar, a todo el que dice, yo necesito ser diferente. Yo necesito salir de la condición en la que me encuentro. Vamos, este es el día. Toma decisiones firmes para que seas libre. Porque, ¿sabes qué? Solamente cuando decides hacer algo diferente, vas a ver algo diferente. Termino con esto. ¿Necesitas la oración o quieres hablar con nosotros directamente? Tenemos una línea abierta a la que tú puedes llamar ahora. Ahora, si necesitas hablar con uno de nuestros operadores, gente llena del Espíritu Santo, que está aquí para recibir tu llamada, llámanos, es gratis. Puedes llamarnos por WhatsApp, gratis. Estamos aquí para recibir tu llamada. Yo voy a pedir que me pasen los números ahora y así te los voy a decir. Si alguien me puede pasar los números, bueno, entonces nos puedes llamar al 1-809-508-7788-extensión 4. 1-809-508-7788-extensión 4. También voy a darte ahora mismo todos los números que tienen WhatsApp, a través de los cuales tú nos puedes llamar totalmente gratis. Escúchalos, escúchalos, lo tengo acá. Los números de WhatsApp por los que nos puedes llamar completamente gratis son estos. 1-849-630-7788. 1-849-631-7788. Recuerda, es una línea abierta a las 24 horas, 7 días a la semana, donde hay gente llena de la presencia de Dios que va a estar orando por ti. Que Dios te liberte de todo lo que te ata, en el nombre de Jesús que seas libre de todo lo que te ata, y que a partir de hoy haya un cambio, pero un cambio sin retroceso y sin retorno al lugar, ay Dios mío, de donde Dios te está sacando y a la condición de la que Él te está libertando. Será hasta la próxima, recuerden, no se equivoquen, las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres, dice el apóstol Pablo, en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, verso 3.